Mis hermanos, qué privilegio tan grande poder compartir la Palabra de Dios en esta oportunidad, así sea de manera virtual. Me ha llamado mucho la atención que a raíz de esta pandemia, eventos tan importantes como la Navidad o los Reyes, entonces pasaron casi que desapercibidos. Sin embargo, el 21 de diciembre del año pasado, se habló mucho en los noticieros acerca de la estrella de Belén y se nos dijo que esto era lo que habían visto los Reyes Magos, como se les llama tradicionalmente. Así que yo también salí esa tarde a las 6 y 45, entre las 6 y 45 y las 8 de la noche, pendiente de poder ver ese encuentro de estos dos astros. Y después entré un poquito decepcionado porque no era lo que yo esperaba. Y entonces me puse a pensar, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y Dios me habló y eso es lo que quiero compartirles a ustedes en esta oportunidad. Primero que todo, queremos sentar algunos principios básicos y el primero de ellos es que la ciencia no siempre puede explicar los milagros. Dios es experto en hacer milagros y en muchas oportunidades Él ha dejado evidencia de los milagros que ha hecho y la ciencia fácilmente puede corroborarlos. Un ejemplo típico, ese ejemplo es el arco iris. En el libro de Génesis encontramos que Dios le dice a Noé después de que sale del arca, sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Es decir, un evento como esto fácilmente es entendido y explicado a través de la ciencia, como a través de las gotas de lluvia y la luz del sol, se refracta la luz. Como cuando íbamos al laboratorio de física y nos ponían un prisma y nosotros le iluminábamos con un foco y salía en el otro lado del prisma toda una gama de colores. Entonces, básicamente hay ejemplos de obras que Dios ha hecho que pueden entenderse, identificarse claramente por la ciencia. En este caso, de la estrella de Belén, se nos dijo que Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes del sistema solar, se acercaron el pasado lunes 21 de diciembre de 2020, ante un fenómeno astronómico llamado Gran Conjunción o también la estrella de Navidad o estrella de Belén y que no volverá a producirse en estas condiciones hasta el 15 de marzo de 2080. La última vez que se habían saludado o encontrado así fue en julio de 1623, aunque dicho evento no pudo ser observado desde la Tierra. Antes de ese, el antecedente más reciente data de marzo de 1226, es decir, casi 800 años. Por eso nos decían en los noticieros que si no lo veíamos ese día, de entre 800 años íbamos a poder volverlo a ver, cosa que obviamente sería imposible para nosotros. Júpiter, el planeta más grande, tarda 12 años en dar la vuelta al Sol y Saturno tarda 29 años y cada dos décadas aproximadamente los dos planetas parecen que se acercan cuando observamos la esfera celeste desde la Tierra. Es decir, que cada 20 años se está presentando esta conjunción, pero así de cerca, así como tuvimos el privilegio de verlo el año pasado, tarda mucho más tiempo. Así que yo pensando en esto dije, bueno, pero sí era la estrella de Belén, como la llamamos. Así que me inquieté y fui a buscar en la Biblia. Pero queremos también sentar otro principio. Así como dijimos que la ciencia no puede explicar los milagros de Dios, de igual manera tenemos que precisar y establecer que la Biblia no es un libro de ciencia. Es decir, en la Biblia no vamos a encontrar respuestas a todas las inquietudes y a todo el conocimiento humano, aunque todo lo que contiene la Biblia está fundado en la ciencia sólo por el hecho de ser la palabra de Dios. Porque ¿qué encontramos en la Biblia? ¿Cuál es el énfasis de la Biblia? Lo podemos entender desde Génesis, el capítulo 1, el versículo 1. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, la parte fundamental y básica de la palabra de Dios es mostrarnos quién es Dios, de dónde venimos. Nuestra existencia la debemos a un creador. No se concentra la Biblia en todos los pormenores de la vida o del conocimiento humano, pero sí nos identifica quién es el ser más importante. Dios. Así que vamos a mirar cuál es el testimonio que la Biblia da acerca de sí mismo. En Hebreos, el capítulo 1, versos 1 y 2, encontramos la siguiente cita. Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Así que vemos en el pasaje anterior que Dios ha hablado de diferentes maneras a la humanidad y en el tiempo antiguo a través de los profetas, pero que en el postrer de los tiempos nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Y en 2 Pedro 1, 19 al 21, dice el apóstol Pedro, debido a esa experiencia, aquí Él se está refiriendo cuando Jesús se transfiguró en el Monte Santo, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. O sea que aquí la misma palabra de Dios está dando testimonio acerca de cuál es su origen. Es la palabra de Dios y que los profetas cuando hablaron, hablaron en nombre de Dios. No fue por capricho humano. Y aquí nos dice la razón por la cual se escribió la Escritura. En 2 Timoteo 3.16 podemos mirar que la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es decir, por eso es que la Biblia no es un libro científico. Ese no es el propósito principal con el cual se escribió la palabra de Dios. Es para corregirnos, para enseñarnos, para que cuando comenzamos un error sepamos que podemos enmendarlo, sepamos que debemos pedirle perdón a Dios y podemos organizar nuestra vida para que podamos vivir esa vida abundante que Cristo nos ha ofrecido y una vida en comunión y armonía con los hermanos. Así que establecidos estos dos principios de que la ciencia no siempre puede explicar los milagros y que el énfasis de la Biblia tampoco es explicar todo lo que dice la ciencia, con relación a este evento sí quiero que miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿qué significa este evento? ¿Cómo está registrado en la palabra de Dios y qué podemos aprender de él? En el libro de Mateo, el capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmele saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, aquí vemos un evento importante que narra la visita de estos sabios de oriente y me llama mucho la atención cuando ellos llegan delante del rey y lo primero que hacen es preguntar ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hacen una pregunta pero enfatizan con un conocimiento previo que ellos tenían. Dice porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey? Porque hemos visto su estrella y esto me llamó mucho la atención justamente por las noticias que se hablaba de la estrella de Belén. ¿Cómo sabían estos sabios de oriente que esa estrella indicaba el nacimiento de Jesús? Ellos vieron la estrella y supieron que era un hecho sobrenatural y que apuntaba única y exclusivamente al nacimiento de Jesús y por eso dejaron sus tierras e hicieron una travesía enorme pasando por desiertos por valles por montañas de pronto sufriendo la inclemenza del tiempo con el cambio de las estaciones exponiéndose a ser robados en el camino pero se fueron con esa convicción y con esa certeza y esto me hizo pensar ¿cómo? de oriente vinieron estos sabios ¿cómo supieron ellos o quién les dijo o cómo pudieron tener una idea de que iba algún día a nacer el rey de los judíos y que iban a tener una señal prodigiosa de esta naturaleza y pensando en esto justamente estuve mirando y estuve asociando qué decía la palabra de Dios acerca de esto y quién de oriente pudo venir para que les pudiera haber dado ese mensaje y este pasaje obviamente lo tendrán que buscar ustedes en sus Biblias en el libro de Primera de Reyes cuando la reina de Zabá viene y visita a Salomón y le hacen muchas preguntas difíciles y en el Nuevo Testamento en Mateo el capítulo 12 el Señor Jesucristo ratifica la visita que la reina de Zabá le hizo a Salomón porque sabe esta reina llegó a tener tal importancia que muchos incluso han dicho que es un mito esta reina llegó a ser tan famosa que muchos la identifican como la Cleopatra del Antiguo Testamento haciendo referencia a Cleopatra esa reina egipcia muy famosa también pero esta reina de Zabá que visitó a Salomón cuando el Señor Jesús llamaba a las ciudades que no le habían obedecido que no habían creído a sus palabras el Señor Jesús les dijo que la reina de Zabá se iba a levantar en contra de ellos para dar testimonio porque ella había venido desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y siendo Jesús mayor que Salomón no le habían obedecido así es que yo me puse a pensar bueno como fue esta reina de donde pudo haber escuchado del nacimiento de este rey y miren lo que dice el Salmo 72 los versículos del 9 al 11 y el versículo 15 este Salmo 72 fue escrito por el rey David muchos dicen que él se lo dedicó a su hijo Salomón sin embargo cuando uno lee el Salmo con detenimiento ampliamente y sobre la durabilidad y el alcance del reinado de ese rey que se describe en este Salmo uno puede entender que se refiere es al Señor Jesucristo mire lo que dice el Salmo 72 del 9 al 11 y el verso 15 dice los nómadas del desierto se inclinarán ante él sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo los reyes orientales de Zabá y de Seba le llevarán regalos todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán viva el rey que se le entregue el oro de Zabá que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día es decir que este Salmo que era un Salmo de alabanza al rey era también un Salmo profético anunciando el reinado de nuestro Señor Jesucristo pero hay también otra pista en la palabra de Dios que nos habla acerca de ese resplandor o de esa estrella al momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Isaías el capítulo 60 los versículos del 1 al 3 dice así la palabra del Señor levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento o sea parece ser que de una u otra manera estos sabios de oriente habían entendido que cuando el rey naciera iba a haber un gran resplandor y sigue diciendo la palabra de Dios el versículo 6 de Isaías dice enormes caravanas de camellos convergerán en ti los camellos de Madian y de Efa los habitantes de Saba traerán oro e incienso y vendrán adorando al Señor y que habíamos leído en el capítulo 2 de Mateo que estos sabios cuando llegaron adoraron al niño y le ofrecieron oro incienso y mirra es decir que lo más seguro estos sabios vinieron de estas tierras etiopía se adjudica ser la sede desde donde vino la reina de Saba y hay muchos otros países también en la península arábiga que dicen que de pronto más bien fue allí donde estaba geográficamente el punto exacto no se tiene pero si fue una realidad la visita que esta reina le hizo a Salomón y con todas las preguntas que hizo lo más seguro llevó este conocimiento de esta promesa que de David iba a nacer el Salvador y por eso estos sabios le llevaban ventaja incluso al sumo sacerdote el sumo sacerdote y los escribas de ese entonces cuando el rey Herodes los llama y les pregunta donde van a ser el rey de los judíos ellos le dicen con precisión la ciudad y le dicen en Belén pero no tuvieron la actitud que tuvieron los sabios estos sabios cuando vieron la estrella y supieron que había nacido el rey de los judíos tomaron camino y fueron a adorarle el rey Herodes y los religiosos de esa época sabían también donde iba a estar el niño pero no fueron el rey les dijo si vayan y averigüen y me dicen oye y cuando fue que vieron la estrella y averiguó con ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella por eso más adelante cuando estos sabios se van por otro camino el rey Herodes se llena de ira y manda matar a todos los niños menores de dos años conforme al tiempo de la aparición de la estrella es decir que estos sabios les tomó casi dos años desde que vieron la estrella hasta que fueron a Jerusalén hasta que llegaron a Belén para adorar al niño por eso yo le decía con cierta tranquilidad a mi hijo Daniel tranquilo hijo que esta estrella de Belén que nos dijeron en el noticiero no es la estrella de Belén que dice la Biblia porque si esta gran conjunción se presenta solo cada 20 años y con la proximidad que se pudo apreciar el año pasado son cada 800 años pues no pudo ser la estrella de Belén porque esta estrella los sabios la vieron en el oriente llegaron a Jerusalén y cuando salieron del palacio de rey Herodes volvieron a ver la estrella y dice la palabra de Dios que esta estrella les guiaba y que se detuvo sobre la casa hasta donde estaba el niño que ellos cuando vieron la estrella se alegraron grandemente y llegaron hasta la casa entonces fíjese que no pudo ser así nos lo muestren en el observatorio astronómico y nos hagan la alineación de los astros y podamos ver un destello de luz no necesariamente ese destello de luz que vemos significa que esa sea la estrella de Belén porque realmente la estrella de Belén fue un milagro fue un milagro que Dios hizo para dar cumplimiento a su palabra para que estos sabios pudieran venir a adorar a Jesús pero este milagro realmente nos lleva a un milagro mayor el milagro el milagro de la estrella de Belén solo era el anunciamiento y la ratificación de un milagro más grande porque Dios había profetizado en el libro de Isaías que él iba a mandar a su hijo y que ese hijo se iba a hacer como uno de nosotros mire lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 9 pues nos ha nacido un niño un hijo se nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno príncipe de paz y su gobierno y la paz nunca tendrán fin reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda esa era la profecía del nacimiento del Mesías y vemos en Lucas cuando el ángel le anuncia a los pastores pero el ángel los tranquilizó no tengan miedo dijo les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente el Salvador sí el Mesías el Señor ha nacido hoy en Belén la ciudad de David y lo reconocerán por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre qué maravilloso es nuestro Dios cómo Él ha dejado evidencias de lo que Él puede hacer en favor nuestro Dios puede conmover el cielo y la tierra para cumplir su propósito y lo que justamente esta estrella de Belén le estaba anunciando a estos sabios era que había nacido el prometido que había nacido Dios que Dios se había hecho hombre y este era un milagro sin precedentes porque el eterno Dios había venido a escribir parte de la historia de la humanidad lo eterno estaba siendo confinado en el tiempo pero aún mucho más impresionante era que el infinito Dios el gran Dios estaba siendo confinado en un cuerpo frágil en un cuerpo finito en un cuerpo pequeño había aquí una combinación sin precedentes que la ciencia no puede explicar ni siquiera la metafísica a través de la intervención que Dios hace en la historia de la humanidad trascendiendo el tiempo y el espacio Jesucristo trascendió la eternidad por ti y por mí el eterno y todopoderoso Dios se escondió en un cuerpo pequeño para que al crecer como uno de nosotros y vivir sin pecado después pudiera dar su vida en la cruz así que este milagro de la estrella de Belén esta luz brillante que anunciaba su nacimiento contrastaba mucho con la oscuridad reinante al momento de su muerte porque cuando Jesús murió era mediodía y dice la palabra de Dios que desde las doce del día hasta las tres de la tarde hubo densas tinieblas hubo oscuridad como si la naturaleza misma no quisiera ver el horror que nosotros estábamos cometiendo el santo Dios el único justo sobre la tierra estaba muriendo en la cruz por tus pecados y por los míos y esa obra de Cristo aunque fue registrada en el tiempo también trasciende la eternidad porque la sangre derramada por Cristo Jesús aún hoy día tiene poder para perdonar nuestros pecados el Dios todopoderoso hizo una obra maravillosa para limpiarnos y por eso me llamaba la atención que estos dos hechos importantes la Navidad y la conmemoración de los reyes hayan querido ser opacados por el tema del coronavirus sabe me causó curiosidad una noticia cuando dijeron que los reyes no pudieron visitar una aldea por el tema del coronavirus y yo pensé para para mí se nota que no eran los sabios de Oriente porque estos sabios dejaron todo para adorar al niño nada les impidió cumplir su objetivo y eso me hacía acordar de la enseñanza que nos daba nuestro pastor cuando él nos insta a que le pongamos acciones a la fe si nosotros decimos que tenemos fe debemos demostrarlo con nuestros hechos estos sabios dieron ejemplo de que tenían fe en Jesús fueron hasta Belén a donde le dijeron que estaba el niño y lo buscaron y lo adoraron pero que hizo Herodes que hicieron los religiosos se quedaron cómodamente en la capital se quedaron en su palacio se quedaron en su templo pero no fueron a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores tú estás buscando al Dios vivo en medio de esta pandemia estás amedrantado por el temor a la muerte permíteme decirte que la palabra de Dios dice que Cristo venció la muerte donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria y con la resurrección de Cristo él demostró que realmente es el Hijo de Dios no sólo con su nacimiento milagroso y todos estos eventos maravillosos que se presentaron sino también con su muerte y su resurrección no hay nadie como Jesús necesitamos ir a él necesitamos al igual que estos sabios postrarnos delante de su presencia y rendirle a él toda la gloria y toda la honra así que querido amigo y hermano que me escucha quería simplemente traerte esta pequeña reflexión mostrándote que no es la ciencia quien nos tiene que decir que hacer y que no hacer en materia de fe así como tampoco es la Biblia la que nos va a decir que hacer y que no hacer en materia científica pero si podemos tener la confianza y la tranquilidad de que al ser la Biblia la palabra de Dios es veraz y que debemos nosotros antes que estar escuchando los argumentos del mundo ir primero a la palabra de Dios que dice nuestro Señor al respecto allí donde estás quiero pedirte que inclines tu rostro y que oremos juntos al Señor Padre Celestial a ti la gloria y la honra Señor gracias por el cumplimiento de tus profecías porque tú no has perdido detalles Señor en darnos evidencia de lo que es Cristo en nosotros de que tú diste la promesa del nacimiento de tu hijo y lo cumpliste Señor que tú trascendiste el tiempo y el espacio y que permitiste Señor que tu hijo Jesucristo estuviera en los anales de la historia nuestra Señor para darnos una luz para mostrarnos Señor que solamente en él hay salvación permite Padre Santo que podamos adorarte que podamos honrarte Señor y que al igual que estos sabios podamos tener la certeza en nuestro corazón que tú eres el rey y que tú eres digno de adoración te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios les bendiga Amén